Bueno, Juli, quiero saber qué tienen que tener en cuenta nuestros cocineros para lograr un menú saludable espectacular. Y un menú saludable básicamente tiene varias patas. Una de las patas más importantes es usar frutas y verduras de estación, frescas, usar poca materia grasa o nada, que los platos sean algunos crudos, no tantas cocciones largas, muchos extractores o jugos naturales. En el caso de que preguntaba hoy una de las chicas, las mayonesas vegetales es fundamental en lo que es cocina saludable. Se puede hacer con verduras al vapor o asadas o eso de extraer la fruta, el jugo de cada una de las verduras. Combinar un cereal con una legumbre para formar la proteína vegetal. Pero es como un mundo nuevo, ¿no? Muchísima información estás dando para retener tan rápido. No sé si hay por ahí soja o tofu, que es buenísimo. ¿Todo eso lo vas a tener en cuenta a la hora de jugar los platos que traigan? Sí, obvio, usar productos un poquito diferentes, eso de tener una arroya maní, una legumbre. Vamos. Algo que amalgame, algún germen de trigo. Ahora cuando pasemos que vamos a recorrer las cocinas y vamos a verlos trabajar, le podés dar algunos de esos tips como para darles...